¿Qué pasa con los dispositivos? O la versión estadounidense y de otros países Para poder dar carga a nuestros dispositivos a través de la corriente eléctrica Y bueno, pues se nos hace bastante difícil si no llevamos un powerbank Cargar nuestro gadget A no ser que tengamos este enchufe Y el cable, que esto sí nos viene Que sería muy fácil Pondríamos, por ejemplo voy a coger este Que es mi color preferido, el naranja Voy a enchufarlo A ver, así Y de aquí A esta parte, a ver si la enfoca Ahí está Y la enchufaríamos Y bueno, a través de esto, pues podemos cargarlo a la pared Sé que parece un poco evidencia este vídeo Pero hay mucha gente que me pregunta que cómo lo carga después Si no es con el ordenador Porque solo tienen el cable del cargador del smartphone El propio Y claro, pues tienes que cargar el smartphone y a la vez otra cosa Y no tienes varios elementos Y decir que estos productos son muy baratos Los hay de muchísimos colores Azul, naranja, rosa, verde, amarillo, rojo Los hay morados también Tenéis negro Y se nos va a hacer muy fácil la tarea De tener un dispositivo como es un powerbank Cargando continuamente A la vez que tenemos otros dispositivos en marcha Y para ello os voy a enseñar Que funciona perfectamente Y si cada vez menos productos los incluyen Es porque se venden muchísimo Y en casi todos los sitios podemos encontrarlos Con el mismo voltaje y características Que nos pueden mandar uno original Entonces os voy a enseñar ahora mismo El funcionamiento que tendría Bueno, pues como veis Tendremos aquí el powerbank de IDUS Que ya podréis ver en mi canal si queréis Y lo enchufaríamos y veríamos una luz Que se enciende en el powerbank ¿Veis? No sé si se aprecia Como se ha iluminado esta parte Si lo retiramos No lo notaremos ¿Veis? Ahora ya no está esa luz Volvemos a hacerlo Ahí lo ponemos Y de nuevo Ya estará puesto Bueno, vamos a con las conclusiones Y finalizamos el vídeo Bueno, pues una vez vista la prueba Yo os recomiendo este vídeo Pues por ejemplo en mi caso Ya sabéis que manejo bastantes gadgets Y necesito tenerlos cargando En distintos lugares Y como ya sabéis Pues solemos tener solo un laptop O un PC Y como máximo Pues en la mayoría Suelen llevar dos o tres puertos USB Y los solemos ocupar con otras cosas Esto es una carga más rápida A la red eléctrica Valen muy poco En cualquier web china Incluso en vuestras tiendas Más cercanas a casa Lo vais a encontrar Y bueno, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Like Si os ha gustado mucho Favoritos Compartidlo con vuestros amigos y enemigos En las distintas redes sociales Y suscribíos Porque toda la semana Subo uno o varios vídeos Relacionados con gadgets Tecnologías Sistemas operativos Vídeos random Y todo aquello que me vayáis pidiendo Y yo puedo ir haciendo Muchas gracias por el vídeo Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!